Tres imitadores se despiden de Yo Me Llamo, las lágrimas son inevitables hasta en los jurados. El jurado de Yo Me Llamo, da a conocer su veredicto en la noche de eliminación, haciendo énfasis en que cada vez es más difícil que los participantes del templo de la imitación se vayan. Los imitadores de Yo Me Llamo, se han encargado de brindarles a los colombianos, noches llenas de magia y talento, por lo cual siempre es difícil despedirse de ellos, sin embargo, esto hace parte de las reglas de la competencia, y es necesario que tres de ellos abandonen el templo de la imitación. Antes de dar su veredicto, Amparo Grisales no puede evitar llorar, dado que confiesa que ya les tiene mucho cariño, a todos los participantes que están en el concurso musical, y que todo lo que pasa allí es con la intención de verlos evolucionar, y lograr que lleguen a importantes escenarios alrededor del mundo. Con la emotividad como protagonista, los jurados de Yo Me Llamo, determinan que los imitadores de, How Descraspo, Canny García, y Bad Bunny son quienes deben despedirse del templo de la imitación, y seguir con su sueño fuera de esta competencia. A su vez, los dobles que aseguraron su permanencia, no pueden evitar llorar, pues no solamente sienten la tranquilidad de mantener su cupo, sino que también se ven afectados por la salida de sus compañeros. César Escola fue el encargado de mencionar el nombre del participante que es la pareja sentimental de Shakira, de Yo Me Llamo, a quien cegaramente le dará duro la salida del imitador del famoso merenguero puertorriqueño. En el capítulo anterior, Elvis Crespo le había abierto su corazón al jurado calificador, acerca de lo que sentía por la doble de la estrella del pop, a quien en su momento le dio un beso, frente a las cámaras del reality del canal Caracol. Con la salida del imitador boricua, la concursante chilena no tendrá ese plus de motivación, que la mantenía fuerte en cada presentación en tarima, sin embargo, por su talento y disciplina podrá sortear la situación de la mejor manera. Por su parte Amparo Grisales y la imitadora de Cani García, vivieron un momento muy emotivo, pues la cantante le expresó su cariño, y sus deseos de darle un fuerte abrazo, a lo que la diva accedió con gusto, y no pudieron evitar las lágrimas. Definitivamente fue una noche muy emotiva. ¿Y tú, qué opinas de los imitadores eliminados? ¿Te pareció justa la decisión? Gracias por ver nuestro contenido. Suscríbete y continúa disfrutando de nuestras noticias.